Ustedes saben que en la actualidad, ante una sociedad convulsa y acelerada, donde a los ciudadanos les cuesta tiempo buscar de Dios, buscar de paz, buscar de esperanza, buscar de tranquilidad, pues entonces nosotros bajo este marco queremos hacer un llamado y queremos inyectarle a nuestra producción canciones que puedan devolverte a ti la paz anhelada, la tranquilidad soñada. Es por esto que tenemos a un artista que viene a cantar así como los ángeles para llevarte a ti a esa misión poderosa que quiere Dios manifestar en tu vida. De extremo a extremo se complace en presentarles a Rosa Karina en el número uno. Tal vez José nunca pensó, lo lograré. Tal vez jamás se imaginó lo que iba a suceder, pero en los planes del Señor estaba un día mostrarle lo que haría. Y él pudo creer, tal vez yo no tenga los medios para lograr aquellos sueños que el Señor puso en mí. Pero no tengo que tenerlos, solo tengo que creerlos y Él se encargará de lo demás. Se necesita uno que sueñe para poder mover montañas. Se necesita uno que sueñe para salvar nuestra nación. Se necesita uno que piense que lo imposible no existe. Sin importar lo que antes viste, nos espera algo mejor. Señor, tus sueños son semillas que se siembran en el corazón y buscan nacer. Tienen que crecer, confía en lo que Dios hará con tu mirada hacia el frente. Se necesita uno que sueñe para enfrentar cualquier gigante. Se necesita uno que sueñe para que vuelva la pasión. Se necesita uno que sueñe para que vuelva la pasión. Se necesita uno que sueñe para que vuelva la pasión. Se necesita uno que sueñe para que vuelva la pasión. Se necesita uno que sueñe para que vuelva la pasión. Se necesita uno que piense que lo imposible no existe. Sin importar lo que antes viste, nos espera algo mejor. Que los sueños nos esfumen de tu corazón. Se necesita uno que sueñe para que vuelva la pasión. Se necesita uno que sueñe para que vuelva la pasión. Se necesita uno que sueñe para que vuelva la pasión. Sin aliento, sentí calor. Y mucho frío. Hasta pensé que iba a morir. Se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Oh, pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz Tu nube me cubrió en mi desierto Para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba Tu luz me iluminó en mi desierto Para que yo venciera el miedo que la grande niebla a mí me causaba Y cuando del camino largo la duda cegó, tú me susurrabas Serás más fuerte, serás más fuerte Cuando tú pases, serás más fuerte Tengo tanta fe solo porque me la diste Tengo un corazón solo porque lo protegiste Tengo mil efectos de solver Pero yo sé que en mi desierto Siempre estarás Tu nube me cubrió en mi desierto Para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba Tu luz me iluminó en mi desierto Para que no me hiciera el miedo que la grande niebla me causaba Y cuando en medio del camino largo la duda llegó Tú me susurras Serás más fuerte, serás más fuerte Cuando esto pase, serás más fuerte Bienvenida, nuestra Karina, qué placer que esté con nosotros En este día que celebramos justamente el Día de la Mujer Buenas tardes, felicidades Yo encantada y muy bendecida de poder compartir nuestra música En este programa tan especial y también con tanta gente Que yo sé que nos están mirando tanto en nuestro país como a nivel internacional A propósito de eso sabemos que tiene un gran público en la Isla del Encanto Que nos está viendo, un saludo para ellos Allí en Puerto Rico Cuéntanos cómo te están yendo tus presentaciones Los nuevos que estás presentando en este momento Muy bien, estamos trabajando mucho Desde que iniciamos el Señor ha sido muy grande Nos ha bendecido de una forma muy especial Y ahora estamos trabajando en nuestra tercera producción Que viene con muchas sorpresas Y yo sé que la gente ya la está esperando Porque hemos ido promoviéndola en nuestras redes Y vemos la aceptación de la gente como siempre ¿Cómo se llama esta producción? Todavía no tenemos el nombre Porque tenemos que terminar la selección Ahora estamos solamente en grabación Cuando terminemos pues vemos qué nombre le ponemos Bueno, hay uno de los temas que a mí me encanta mucho Y yo sé que el pueblo también significa contigo Hace siete años yo te conocí justamente en un proceso En un programa en el que yo me despedía en el aire Y tú interpretabas esta canción Una canción que a mí me llega muchísimo al corazón Y cada día la escucho en mi casa Que es El Abogado Ay, mi abogado Yo sé que la gente la está esperando Y con esa es que vamos a cerrar ¿Esa es la canción que te ha visto puertas a ti a nivel internacional? A todo nivel O sea, cuando salimos con mi abogado sin esperarlo Yo creo que mi abogado viajó primero que yo Comenzó a recorrer el mundo de una forma impactante Y qué bendición que la gente pueda ser bendecida con nuestra letra Con nuestra música, con lo que hacemos Pero esa canción tú la sacas a propósito de un proceso Sí, un proceso que estaba viviendo en mi familia Un proceso que estaba viviendo con mi madre Ni siquiera la iba a grabar Ya la producción tenía un nombre Se llamaba Gigante Pero luego de este proceso Y ver cómo comenzó a impactar a la gente de nuestro entorno Dijimos no, pero esto tiene que ser algo grande Y cambiamos todo Cambiamos fotografía Cambiamos nombre Y Dios ha querido hacerlo Valió la pena Sí, valió bastante la pena En pantalla van a aparecer los teléfonos tuyos, ¿verdad? Y cómo la gente puede seguir también a través de las redes sociales Estamos en todas las redes Estamos en Instagram En Facebook En Twitter Y si hubiese algo más también Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por invitarme En este día tan especial Que celebramos el Día de la Mujer Muchísimas gracias A usted, póngale mucha atención Esta canción de Rosa Karina Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Que lo has logrado Le verás bajando de una nube Y tomará mi mano Nos vemos en el día del juicio Vete preparando Nos vemos en el día del juicio Vete preparando Mi abogado es Jesús Mi abogado